¡Hola, hola, hola! Bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es Tiene la Palabra. ¿Cómo estás, Danín? Así es. Hoy tenemos un programa bárbaro. Tenemos dos personajes que a mí me encantan porque tienen la semillita de la creatividad en el under. Pero después creció todo el follaje hacia la televisión, el teatro, hacia el mundo en donde todo el mundo los conoce. Exactamente. Nos hacen reír hace mucho tiempo. Son verdaderos artistas. Fabio Posca, José María Muscari. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Con la gente, el público. Un placer. ¿Todo bien? Todo muy bien. A mí en ese día que me dijeron que venía con Posca, acepté corriendo porque sabía que iban a aplaudir fuerte si estaba él. Obviamente a mí me pasó lo mismo. Esta es la presentación. Me gustaría, para levantar la temperatura un poquito antes de la coreo, si le puedo dar un besito sutil a mi pareja ya que lo tengo. Sí, totalmente. Este es el ensayo de derechas. Teatro con comida y estamos en el regista. Yo no me sentía muy bien. Me dolía muchísimo la cabecita, me dolía muchísimo las piernitas, hacía muchísimo quilombo. Un día mi mamita me llevó a los pincelcitos, ahora me siento bien, me siento mucho mejor. Me dijo, pitito, ¿qué? Mañana te paso buscando. Vino nunca más, es hija de p... Soy Kai, igual que él, y que toda la vida tuve vértigo en la cola. Y esa escena te la van a seguir poniendo, Fabio. La del vértigo en la cola te la van a seguir poniendo. Y es un... Es un texto, es nacional ya, ¿no? Es nacional. Es como una frase nacional y popular total de todos. Sí, total. Identificativa. ¿Te molesta, te jode que te la muestren? No, para nada, me encanta. Hasta el día de hoy me río con ese texto que me salió no sé de dónde. De la cola. De la cola. Justamente, justamente. Bueno, hay muchas cosas que los relacionan y otras que no, pero hay una que los ponen en el mismo lugar que tiene que ver con ciertas cábalas que ustedes tienen. Sí, ciertas prácticas. ¿Quién hacen eso? Si quieren pueden verlo. A ver. Ciertas prácticas. ¡No, verdad! ¿Sabían que estaban empatados en esto? Por eso los invitamos, básicamente, porque tienen, los une... ¿Sabés qué? Ahora que la veo, recuerdo que en un momento salió la foto de Fabio y dije, ¡Ah, qué suerte! Ya somos dos los que pelamos culo. Sí, sí, qué libertad. Yo no lo utilizo como cábala. Esto lo hago hace muchos años. Y tiene que ver con una necesidad mía de expresar mi alegría en determinados momentos de mi vida y compartirlas con la gente que me sigue. Bien. Tiene que ver con la sensación de libertad y alegría. No sé, un cumpleaños o el estreno de un espectáculo o simplemente estar en el mar o en la montaña y decir, ¡Qué hermoso que es esto! ¡Qué inolvidable! Y ahí... ¡Para! ¡Para! ¿Pero en qué lugares te desnudaste? Además... ¿En los cumpleaños también? En varios lugares. ¿En los cumpleaños? ¿En los cumpleaños también? No, bueno, en un cumpleaños que... Producción, ¿dónde está esa foto? No, me acuerdo que me habían regalado un sombrero muy lindo, unos anteojos y no sé qué más. Entonces, me saqué una foto desnudo con el sombrero para mostrar los regalos. Claro. Con los lentes, el sombrero y nada más. Y los asistentes, digamos, los presentes que dijeron. No, pero no delante de la gente. ¡Ah! A la mañana. No, no, total. Lo que pasa es que esta misma pose también está referida a mostrar descontento, ¿viste? Cuando se hace una queja también se bajan los pantalones. Pero ustedes la dieron vuelta. Claro, en mi caso sí es cabalística. Yo soy re poco cabulero, pero en realidad hace varios años, como cinco años, hice una obra en un verano, hice una foto el primero de enero, que era justo de espaldas mostrando el culo. La obra fue re bien. Y después me quedó como la sensación, bueno, el próximo enero la vuelvo a hacer. Y así fueron cinco años y por ahora, o sea, estoy esperando que llegue el verano para ver. Porque siempre la rutina es como sacar la foto a ver si año a año el culo resiste. Porque es como que ya el culo no es como hace cinco años. Entonces hay que ir viendo cómo evoluciona. No importan los espectáculos, sino que lo que importa es que el culo siga estando en forma. Sigue estando en su lugar. Y para eso se requiere un entrenamiento a diario. Exacto. O sea, no existen los milagros. Hay que entrenar, entrenar y entrenar para que esa cola esté fulgente. Urgente y refulgurosa. Me interesa eso. ¿Cuáles son los ejercicios que vos haces y los que vos haces? Bueno, nada, por favor, adelante. Conocemos los de Sol Pérez, porque bueno, ustedes la conocen. No, yo no hago específicos para la cola, no hago. No, entreno, voy al gimnasio y corro y todas esas pavadas, pero así específico para la cola, no. No, voy al esteticista, hago un par de mariconadas. Ah, a ver, contanos. Sí, pero bueno, voy al esteticista varias veces por semana, que te pase el aparatito, el no sé qué, el masaje reductor, todo eso, lo que no creo, pero lo hago pensando que en algún momento, cuando me saque la foto de culo, voy a quedar tan flaco como Posca. Posca, ¿qué hace? No, no, bueno, yo hago, realmente no, 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 obviamente no es específico, pero si vos haces croc sit, que estás todo el tiempo levantando pesas y haciendo burpees y saltando y viniendo, obviamente todo tiene que ver con las piernas, con los glúteos. Aparte que los glúteos es el músculo que sostiene la espalda, es muy importante el músculo realmente en el cuerpo humano, ¿no? O sea, más allá de todo, más allá de lo estético. Porque morfológicamente no hay tantas diferencias entre las nalgas de una mujer y las nalgas de un hombre, sin embargo, socialmente rinde mucho más las nalgas de una mujer. ¿Por qué es eso? Y yo creo que básicamente porque vivimos en un mundo machista, digamos, básicamente, no por otra cosa. Igual por suerte, y festejo mucho este momento, que la mujer toma la palabra, justo estamos en tiene la palabra, y de alguna manera creo que recoge el guante y empieza a decir ese lugar de diferencia o de deslealtad en cuanto al género masculino, no es más mi lugar, y pujan y de alguna manera exponen el deseo de poder ocupar otro lugar. A mí me parece que yo me siento viviendo un momento histórico, estoy súper agradecido a las mujeres que alzan la voz y que de alguna manera llevan adelante una lucha que, aún siendo gay, reconozco en mí millones de actitudes machistas sin haberlas registrado. Claro, claro, que están naturalizadas. Claro, digo, yo qué sé, en mi familia era normal que termináramos de comer y mi mamá fuera la que levantaba la mesa. Claro, claro. Nunca me puse a pensar, hasta esta nueva etapa, si eso estaba bien o estaba mal, si mi mamá quería hacerlo o lo tenía legado. Yo creo que, de todas maneras, bueno, a mí me ha pasado que yo hice un personaje muy conocido y muy querido por la gente que es culo. O sea, yo en el escenario no es solamente una foto, no en este espectáculo que estoy haciendo ahora, pero en Painkiller, por ejemplo, arrancaba el show con culo, que así se llama el personaje, y habla. O sea, yo tengo una elongación suficiente como para estar de espalda, bajarme los pantalones, quedar casi como los bailarines, así, cosa que no se me ve el torso, y el culo lo muevo. Eso es un invento mío absoluto, ¿no? Yo lo vi. O sea, vos lo viste, vos lo viste. Es olvidable. O sea, eso es como una hipnosis, porque yo muevo, muevo, y en un momento es un péndulo, y la gente escucha, hola amigos, ¿cómo están? Soy culo, soy MC culo, y ja, 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 hola linda, hola lindo, y pa, pa, pa. ¿Qué tiene para decir culo? De todo. Olvídate. En una época ha bajado línea, tipo, se viene la época de los penes gordos. Agárrense argentinos, ¿eh? No, no. Nosotros estamos acostumbrados a recibir bochas, no sé, cosas así, como culo argentino dice culo. Pero digo, en este no está, pero de todas maneras, volviendo un poco al tema de lo que es la mujer y el hombre, yo he recibido tantos halagos, o más, de chicas que de chicos. O sea, a la mujer también le gusta el culo del hombre. Obvio. También la excita. Claro. ¿Entendés? O sea, somos un todo, chicas. Obvio. Somos un todo, chicas. Sí, por supuesto. Claro. Igual, perdón, me quedé pensando en algo, porque, digamos, abrieron el programa ustedes y hablaron como del mundo del ánder o de la transgresión y recién Fabio contaba eso. Bueno, yo soy muy admirador de Fabio desde siempre. Muchas gracias. Vi todos sus espectáculos. ¿Se conocían? ¿Habían laburado juntos? No, trabajado no. No, no hemos trabajado. Lo llamé un par de veces. Sí, no hemos trabajado todavía. Todavía, todavía. Pero fui a ver muchos sus espectáculos y recién cuando él relataba esto del culo, pensaba que recontra disfruté de ese momento y de algo que él hace históricamente en sus espectáculos. Y pensaba como en eso que ustedes hablaban, ¿no? Como que ahí en esencia hay algo en él que viene de otro lugar. O sea, es increíble ir al Paseo de la Plaza y ver una platea de 500 personas cagándose de risa de un actor súper popular como es él que hace actuar a su culo, digo. De verdad, es algo que, digamos, no cualquier actor o cualquier creador logra esa empatía con el público. Cada uno de los suyos son dos transgresores y ustedes lo saben. Otra de las cosas que encontramos en común es el tema de la gente fallada, por llamarlo, con un lenguaje de Muscari, que tiene que ver con estas falladas, con tu obra de teatro y con los fallados que vos representás arriba del escenario. ¿Cómo surge esa inspiración y por qué? Bueno, en mi caso la inspiración surge de la observación. Yo siento que de alguna manera mi existencia va permitiéndome que yo ponga el foco en determinadas cosas y eso lo vuelco a un material. Digo, recién en la presentación justo había un extracto del ensayo de derechas y en derechas, por ejemplo, está toda mi familia. Los personajes... Ahí estamos viendo. Ahí tenemos imágenes. Los personajes tienen el nombre de mis tías y de mis primas reales. Y recién Fabio hablaba como de la composición, el primer desafío que yo le plantee a estas diez actrices que hacen derechas conmigo. Y les propuse que de verdad encontraran un personaje en donde no apareciera el actor. Los personajes de ustedes muchas veces... Bueno, vos tenés una obra que se llama Fallada y vos, bueno, el perro es semipléjico, Astro Boy tiene los brazos pegados. Es decir, enfocan sobre el problema, sobre la falla. Eso es como contracultural de alguna manera. Ustedes lo notan así, ¿por qué lo hacen? Yo creo que yo, en mi caso, tiene que ver con una reivindicación de sus propias fallas, ¿no? O sea, con una integración a la sociedad. Y un punto, obviamente, hacerlos queribles, ¿no? O sea, con sus defectos, con sus fallas espirituales y físicas y mentales. Me parece que tiene que ver con eso. O sea, el personaje empieza a tener identificación con la gente cuando vos lo integrás, cuando no lo censurás. O sea, yo no me río de mis personajes. Yo soy y me río con la gente, pero no del defecto, ¿entendés? Entonces, porque para mis personajes no son defectos. O sea... Son su existencia. Son así, claro, son ellos. Y son ellos. Total. Otra cosa que tienen en común es el señor Marcelo Tinelli. A ver. Totalmente. ¿Qué saquito te pusiste, Fabio? Sí, tremendo. Las previas que ha sido. Bárbaro. ¿Quién es el chabarro de silencio? No, Bayona. Ah, Soledad Bajona. Bárbara la tienda. Sí. Los dos de saquito... A él y a Marzón. Luminoso. Sí. Bueno, ¿qué nos pueden contar del bailando? ¿Qué te pareció? ¿Cómo fue la experiencia pasar por ahí? La verdad que, sí. Eso, justamente, ¿cómo es entrar en ese mundo? Es un mundo muy selecto, muy cortito en cantidad de gente que puede entrar. Y cuando entras, ¿con qué te encontrás? Bueno, yo creo que nunca entré. O sea, yo fui a bailar. Y esto lo tenía claro la producción, ¿no? De hecho, yo había dicho mucho tiempo que no, que no me interesaba. Y finalmente dije, bueno, voy a mostrar mi beta de bailarín, de buen bailarín, porque para eso ha estudiado tantos años danza. Dije, pero yo le aclaré a la producción. Yo estoy dispuesto a hacer, digamos, a dar absolutamente todo, que de hecho es lo que pasó. A comprometerme realmente a componer personajes, si ustedes quieren una previa. Pero tratar de, en lo posible, estar un poco fuera de lo que es el tema de las notas. Y ir a la tarde, ir a la noche y estar... Claro. Y pelearte. ¿Cómo? Pelearte. No, eso ni hablar, porque aparte no es mi estilo, ¿no? No es mi naturaleza, pero digo... Involucrar a Fabio, digamos. No querías involucrar a Fabio. Es que Fabio estaba involucrado absolutamente desde lo actor. Un personaje, que bailaba. Y aparte desde lo bailarín. Imagínate, yo ensayaba ocho horas por día y daba todo. Y así eran las notas que tenía, ¿no? Y la sorpresa del jurado y de la gente que me decía, no sabía que bailabas. Ahora, eso es interesante, porque cuando vas al bailando, compran tu actuación, pero parece ser que también compran tu vida. Es decir, vos sentís que tenés que dar todo. Es decir, mostrar tu intimidad, mostrar tus miserias, porque vas a salir en todos los medios y es lo que te está requiriendo la televisión. Lo que es decir, la picadora de carne a la máxima expresión. ¿Vos cómo lo sentiste? Yo creo que el bailando no es un concurso de baile, es un concurso de personalidad. En donde uno puede competir con una personalidad artística o con una personalidad mediática, que es de lo que está hablando Fabio. Él fue con su personalidad, pero con su personalidad artística. Y le puso un límite. Sí. Digo, me parece que eso es muy personal. Yo estuve dos veces en el bailando, hace seis años, que bailé con un hombre, que fue una novedad de característica mundial, que para mí estuvo muy bueno porque irrumpió en la pista algo verdaderamente novedoso. Digo, hace seis años no era como hoy, que dos hombres, digo, ni siquiera habían las ficciones, dos tipos que se besaran. Entonces, bailar con un hombre tuvo toda una reminiscencia política muy convulsionada en ese momento. Y ahora bailé el año pasado con una famosa, que fue Noelia Marzol, que éramos la única pareja compartida de famosos, que estaba bueno compartir la estelaridad. Y para mí, las dos fueron experiencias muy felices, sin tener que aclarárselo a la producción. Creo que también la producción, en el sentido, es bastante inteligente y sabe por qué llama a cada persona. Digo, no hay nada de mi vida personal o privada que sea atractivo para el espectador. Toda la gracia que yo podía tener en mi previa era el humor, mi parecido. Jodimos el año pasado con lo de San Paoli. En este caso, yo bailaba con una actriz, además como Noelia, que es divina. Así que estuvo bueno para mí. Y en ese sentido, a mí también me super respetaron. O sea, estuvo todo muy bien. ¿Vos sentís, vos tuviste que aclarar eso? ¿Sentís que no solo un programa como este, sino cualquier cuestión que aparezca en la televisión, a veces te pide demasiado, te pide el alma, es decir, te pide todo de vos, además de tu actuación? No, yo creo que eso tiene que ver mucho con vos. Si vos querés dar, podés dar. O sea, y si no querés dar, no das. Pero el medio no pide. No, el medio pide cuando no tenés talento. O sea, si vos tenés talento para ofrecer, ¿entendés? Muy bien. No le interesa al medio, porque, digo, la gente, cuando yo estaba, flasheaba cómo bailaba, cómo los personajes que yo he hecho. Las previas, las previas con Tinelli. Esos personajes no eran personajes televisivos, eran realmente personajes power. Estabas enamorado de Moria y de Jodillas. De todo, qué sé yo, desde un tanguero. El Rocket, el Insert Coin y todo eso. O sea, el mismo, claro, el mismo trance que yo tengo arriba del escenario. Lo lograba en vivo en el programa. Aparte, el programa es muy difícil, porque tenés que estar con Marcelo, con el público, si es que sos inteligente y querés captar todo, con la gente que está del otro lado de la cámara, con los técnicos, utilizar absolutamente todo lo que pasa. Cuando lográs eso, está buenísimo porque explota. Pero, Muscari, entendemos lo que dice Fabio, porque él es un artista y tiene el talento. Pero hay muchos talentosos también que son inseguros. Vos, de atrás del escenario, cuando estás dirigiendo actores, ¿ves esa inseguridad y ves que puede ser carne de cañón de este tipo de situaciones? Yo creo que no pasa por la inseguridad, sino más bien por un lugar... Hay una famosa frase que dice, no, lo que pasa es que ahora está en su gran momento y se volvió loco. ¿O viste? Sí, sí, es verdad. Hay un montón de gente que quizás durante mucho tiempo no tuvo notoriedad, entran al bailando, incluso siendo artistas, tienen un golpe de notoriedad y algo en su personalidad cambia. Yo no creo en esa filosofía. Yo creo que la gente que es estúpida es estúpida siempre y hay un momento en donde de golpe una cámara te toma y te ven 30 puntos de rating. Pero antes eras igual de estúpido sin que la cámara te tome. El gran público no se daba cuenta lo estúpido que eras. No creo yo que el rating, la exposición, modifique tu personalidad. No al menos en personas, al menos como nosotros, que venimos de otro lugar, que sabemos lo que significa que se magnifique lo que uno hace y que también ya estás en un momento de la vida. Yo tengo 41 años, que no me puede variar mucho mi existencia ser una noche el pico de rating de un programa porque entiendo que la semana que viene no lo voy a hacer y voy a desaparecer. Como nos ha pasado a los dos y como le ha pasado a toda la gente que estuvo en el bailando siempre. O sea, las personas que han ganado el bailando muchas veces no están más. No saben dónde están, no trabajan más. O sea, es muy relativo. Aparte sabemos que es un juego también en un punto y que en algún momento te tenés que ir y no tiene que ver con que no bailaste bien, sino que, bueno, son así las reglas, ¿viste? Vamos a compartir algunas imágenes de algunas revistas, algunos títulos que han tenido. 25 años con Luisa. Sí, 25 años. Esta foto la sacamos el año pasado en Chapelco, que me encanta, me parece súper lindo. ¿Te gusta hacer snowboard? Hago siempre, siempre hice snowboard, sí, sí. ¿Te vemos en un programa a ponerle con los MDQ, con Eugenio Culini? Hace muchos años, sí, sí. Bueno, uno de los primeros programas de ellos me convocaron para nada, para que les haga la gamba de... Lo que pasa es que estás como invitado a nuestro primer programa. Y obviamente fui, nada, es al día de hoy que me sorprendo. Es decir, es el Fabio Real ese, ¿no? El que se junta con esos pibes de Mar del Plata, que hace deporte acuático. Absolutamente. Es ese, ¿no? Tranquilo. Yo generalmente soy un tipo... Lo que la gente conoce de mí es lo que soy. Normal. Auténtico, auténtico más que normal. Porque ¿qué es la normalidad? Claro, por eso. Nadie es normal. Digo, auténtico. Y eso es, digamos, lo que denota el amor en la gente y que la gente me crea, ¿entendés? Desde lo que opino, desde cómo soy alrededor del escenario y cómo soy como persona. Para mí ahí hay algo de la magia de la televisión. A mí me encanta la televisión y me encanta como medio. Digo, cuando ustedes me invitaron a venir acá, además de que me encantaba venir con él, me parece que está buenísimo porque mucho más allá de lo que uno diga de uno... Sí. Digo, cuando vos estás en un reportaje, el público y la televisión, que para mí es un medio súper fidedigno, traduce perfectamente quién sos. O sea, Fabio podría decir un montón de cosas sobre él mismo, pero lo que el público piensa sobre él, el éxito que él tiene, porque el público lo sigue, es más allá de lo que él diga de él. Es lo que el público percibe del otro lado de este momento, de su apertura, de sus respuestas. ¿Vos decís que no se puede mentir en la televisión? Yo creo que no, para nada. Y que los que mienten, el público lo percibe y por eso son personajes no empáticos. Claro. En mi vida privada no soy tan transgresor. Me ofrecieron a actuar en una película porno y dije que no. Es verdad. ¿Quién te ofreció? Una productora de porno hace unos años, acá en la Argentina, cuando vieron que a mis obras había como mucha transgresión y venía mucho público. Mucho sexo, mucha cosa. Un poco, ahora ya no, por esto que expliqué justo antes, porque creo que la televisión te traduce bien. Pero antes había una gran confusión, que creo que a Fabio también le debe pasar, que es que el público, al principio, cuando no te conoce tanto, confunde tu obra con tu persona. Claro, claro. Entonces, si vos haces cosas muy transgresoras, o tus espectáculos, el nombre de mis obras. Se te imaginan reventado. Mujeres de carne podrida, lucha en el barro, pornografía emocional, eran los primeros títulos. Pensaban que yo era una especie de, ¿viste? De, no sé, de Fernando Peña, y nada que ver, digo, es una persona muy convencional. Sí, de verdad. Sí, muy convencional. Pediste los libretos de esta obra. No, 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 no. Directamente dije que no. Sí, eso es lo que pasa, lo que decía Fabio. Y uno, cuando lo ve arriba del escenario a Fabio, con esos personajes, describiendo con tanta perfección y tanto detalle, por ejemplo, en el mundo de las drogas, uno dice, ¿pero cómo sabes todo eso, Fabio? De otras vidas. De otras vidas. No, digamos, tiene que ver con lo que uno, con la antena que uno tiene también, ¿no? Y la observación, como decía acá mi compañero, tan querido de tantos años. ¿Seguís escribiendo en los papelitos? ¿Qué papelitos? Ay, qué papelitos. Va escribiendo en papelitos. No, ahora el celu, ¿eh? Ahora el celu, claro. Sí, ahora es el celu o nota de voz. Lo conocemos hace tanto que yo sabía, me contó una vez la mujer, Luisa, que era desesperante porque ella te ayuda, ¿no? Sí, siempre está conmigo. Entonces siempre se le ocurre una idea, están en un restaurante y ella tiene que agarrar un papelito, la servilleta para anotar y después llevarse la idea para ir juntando todo lo que se le va ocurriendo. Viene así, vienen así. Como los poetas de papel, ¿viste? Claro. Los poetas antes escribían y se lo guardaban. ¿Viene así la inspiración de repente? ¿O ves a alguien y te dispara un personaje? No, digamos que uno transita por la vida desde un lugar tranquilo, no es que estoy atento todo el tiempo a ver qué puedo observar de este, que no sé si no, se me volvería loco. Pero es como que la música me baja desde un... Bueno, soy un tipo que escucha música todo el día, pero no necesariamente tiene que aparecer cuando me siento a componer por ahí andando en bici o remando o andando en stand-up, que me encanta el tablón. Hago largas remadas, ¿entendés? Y aparecen las melodías, aparecen personajes. Y después, bueno, con lo que uno va viviendo, conociendo, delirando, inventando, llego a buen puerto, ¿viste? Que no siempre, o sea, de lo que ve la gente hay mil personajes que no he hecho. Claro. Yo muestro lo que realmente siento que puedo mostrar, ¿no? Hay temas que... de los que no se habla en televisión. Pero que a veces la sociedad los impone. Por ejemplo, durante mucho tiempo no se habló del aborto, de la legalización del aborto. Y cuando se empezó a hablar en la calle, bueno, preguntábamos todo el tiempo sobre el aborto. Y todo el mundo contestaba. Ahora, con el tema de la legalización de las drogas, ¿cuál es la opinión de ustedes? A pesar de que, bueno, no es un tema que está en la agenda. Yo lo que pienso es que todo lo que está prohibido genera un comercio negro y oscuro. Bien. Y, digamos, no soy un referente porque no consumí nunca drogas y no tengo ningún tipo de adicción. Nada, ninguna. Nada, ninguna. O sea, nunca fumé un porro. Esto es literal. O sea, la gente no me lo puede creer. ¿Por qué? ¿Por qué nunca fumé un porro? Mis amigos, los actores que trabajan conmigo, no. Pero posibilidades debes haber tenido... Necesito verte que fumes un porro para ver cómo sos. ¿Y por qué? Porque nunca me atrajo. No me atrae el olor. No, nunca tuve esa curiosidad. Por lo cual, no tengo idea qué opinar sobre algo que nunca consumí. Sí creo, por mi mínimo análisis o mínimo interés sobre el tema mundialmente, que los países en donde está legalizado y despenalizado funciona mucho mejor que los países en donde está prohibido y en donde hay todo un mercado negro. Eso es lo que me indica el sentido común. Fabio, ¿vos qué pensás de la legalización de las drogas? Bueno, yo pienso que, digamos, legalización de las drogas no estoy de acuerdo. Digamos, de las drogas en general no estoy de acuerdo. Porque hay drogas muy peligrosas, muy sintéticas, que realmente son muy dañinas para la psiquis. ¿Cuáles son las más dañinas? Bueno, ya sabemos, digamos, desde la cocaína hasta el LSD y demás. O sea, me parece que respecto de la marihuana estamos hablando de algo natural, ¿no? Que la tierra nos da, que la pachamama nos da. Entonces, ahí ya podríamos discutirlo. Digamos, habría que ver si la sociedad argentina está preparada. Eso sería otra pregunta. Y a debatir y a analizar lo que no está, a ver, lo que no está tocado por la mano del hombre. Sí, eso sí. Eso obviamente no lo legalizaría yo. Pero el tema del, aparte del cannabis está comprobado que es, hace bien, o sea, es terapéutico, ¿viste? Pero bueno, sería discutible, digamos. Tampoco es tan fácil todo, habría que ver. ¿Y cómo manejaste vos, un tipo que parece muy transgresor, muy canchero, muy moderno, que sabe de drogas, o por lo menos en tus personajes, ¿sabés? ¿Cómo hiciste con Rocco, con tu hijo, con ese tema? Porque es un tema muy difícil con los chicos ahora. Bueno, Rocco y Manuela, que ya tiene 24 años. Yo básicamente siempre tuve una, digamos, una conexión amorosa con ellos. Digamos, ser padre no se sabe por libro, ¿viste? Se aprende día a día, ¿viste? Entonces, yo creo que básicamente con Luisa les dimos confianza, amor y mucho diálogo, ¿viste? No esconder nada, no prohibir por prohibir. Esto no se toca, paf, cabezas en la mano, nada de eso, ¿viste? Hablar directamente del tema o... Nunca fue muy necesario hablar del tema. Sí, la confianza en ellos. Cuídense, o sea, arrancan a tomar alcohol muy temprano los chicos, ¿viste? Y lo que más me preocupa es que toman en desmedida, o sea, toman y quedan en coma alcohólico, ¿viste? Eso nunca pasó en mi familia, pero tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con confiar, la confianza que yo les deposito a ellos sabiendo quiénes son, ¿no? Claro, vos les das, pero también ellos te dan, vos les enseñás y ellos te enseñan más a ser padre. ¿Vos qué aprendiste? ¿Qué cambiaste a partir de tus hijos? Muchos, pero en cosas concretas. Cosas concretas, me acuerdo que Rocco apenas hablaba, un año y medio. Yo estaba haciendo rock and pop, en rock and pop beach, y no sé qué había pasado, veníamos con Luisa, Rocco venía atrás y yo manejando, y estaba re enroscado, pero no sé por qué, no tenía que ver ni con el trabajo ni con nada, pero estaba enroscado y discutíamos con Luisa, y Luisa me decía, no, estás equivocado, calmate, nada, porque, viste, yo era bastante... ciclotímico, en una época. Ahora ya no. Ahora no, ahora he cambiado mucho, pero con mucho trabajo, ¿no? Y Rocco me dijo, te estás equivocando el camino. No es por ahí, te estás equivocando. ¿Un año y medio? Sí, sí, te estás equivocando el camino. Y él, yo sé por qué me lo dijo, pero en realidad, me había equivocado el camino. Estaba yendo... Estabas hablando de lo... Él hablaba de lo literal. Sí, pero no, pero él habló de otra cosa. Agarraste a mí a Colón. Que a mí me llegó desde otra cosa. Pero a vos te habló de otra cosa, claro. Yo iba por un camino de tierra, cortando hacia la playa, y entonces, yo, ¿por qué esto? ¿Por qué tal? Te estás equivocando el camino, papi, me dijo. Y hice pum, ¿viste? Cuando tomás conciencia decís, loco, me estoy equivocando, tengo que hacer algo para cambiar estas actitudes, porque no están buenas. Y ahí empecé, a partir de ahí, de un par de situaciones más, a darme cuenta de que quería cambiar, en principio, por los seres que amo, ¿no? O sea, y también por uno, pero también para que estén bien conmigo, empezar a modificar cosas que, humildemente, uno tiene cosas buenas y otras cosas malas. ¿Eras calentón, eras de enojarte? Claro, era como, bueno, digamos, estaba equivocado en muchas cosas y también en la profesión, ¿no? Muchos productores televisivos me han conocido desde un lugar y seguramente deben pensar que sigo siendo así, medio caprichoso. Y yo he cambiado mucho. Esto, no sé si voy a lograr que se enteren en una vida, pero bueno, no sé, con que me entere yo y los seres que me rodean. Si te están viendo, si te están viendo, se enteraron. ¿Nos vamos con música? Dale, dale, dale. Mira, Fabio, a ver si te suena, vamos a ver si te suena esta canción que vamos a poner. A ver, quiero divertirme, pero divertirme de verdad. Ya te dije, mi morena, no te preocupes, no te preocupes. Muy bien, ¿eh? La matraca tropical. Vamos, vamos, vamos. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores, una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. Venite a San Juan. Aiza, es nuestra, es para todos. Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Mendoza, el viaje de mil viajes. Mendoza, Argentina. Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mendoza, Argentina. Muy bien, continuamos. Estaba mirando el look casualmente de sus zapatillas mutancheros los dos que. Tienen una de las tribunas más entusiastas de la televisión. ¡Vamos! Y esto es lo que los entusiasma también, ¿eh? Sí, mi falon nos envidia. ¡Ambos! ¡Obvio! Mirá, mirá cómo nos aplauden y eso que todavía no vieron lagarto blanco y derecha. ¡Eso! Si la ven no podemos entrar acá. No, y aparte no hay aplaudidores. No, no hay. Todo espontáneo. Todo espontáneo. Viene adentro, viene adentro. Esa es nuestra juventud. Vamos todavía. Bueno, es el público, es el público de ustedes. Queremos proponerles un juego. Hagamos como que están los dos solteros. No tienen pareja. Y se quieren subir a Tinder. Se quieren ofrecer, digamos, enganchar en esta onda de las redes y conocer a alguien. ¿Cómo se vendería o cómo se describiría, mejor dicho? ¿Por quién empezamos? ¿Por quién quieran? Por buscar. Hay que poner pocas palabras. Vos te describís a vos. Todo lo que quieras. Bueno. ¿Cómo te presentás? Si buscás intensidad... ¿Intensidad? Hablame. ¡Ah! ¡Esa! ¡Va, va, va! ¡Toma! Intensidad. Intenso. Intenso. Ahí está. Hablame. Ahí vamos bien. Con eso ya está. Sí, con eso ya estoy. Sugiro un montón. Sí. ¿No agregamos nada? Sí, pondría algo tipo, si sos lento, medio pavo, seguí para otro lado. Ahí está. Pavos abstenerse. Sí, pavos abstenerse. Pero si es pavo, ¿cómo se da cuenta que es pavo? ¿Esa la pensaste? Eso está bueno, tenés razón. En principio, si alguien es pavo, pero igual se anima leyendo ahí, que yo digo los pavos no, ya me está gustando un poco. Ahí está. Porque como que es un poco una estupidez inconsciente que tiene. Un pavo con onda. Claro, así que zafa ahí. Muy bien. Pavos abstenerse, muy bien. Ya está. Vagos abstenerse. Bueno, vagos también. También eso. Vamos a remarse acá la producción. Sí, vagos también. Vagos abstenerse. Vagos también. También. Sí, pone también, por favor, abajo, obviamente, solo hombres. Ah, muy bien. No, no me interesan las chicas que se interesan mucho en mi culo y todo eso. No, no. Hay chicas que quieren cambiarte. Y no te digo lo que es mi Instagram, todas me quieren reconvertir, ¿viste? Y cuando en algún reportaje cuento que hasta los 20 años tuve novia, ahí entre ellas se encienden de nuevo. Ay, pero qué lástima ahora que sos gay. Pero no, ya no tengo vuelta atrás, chicas. Claro, ya está. Mirá qué foto te pusieron, Fabio. Ah, bueno. Ahí pescáis. Ahí vas a pescar rápido. Sí, yo ahí directamente pondría, que después les cuento la anécdota por qué, pondría, soy Fabio, tres puntos, Posca. Eso pongo. Bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Contaron? Sí, contaron. ¿Qué? A mí me gusta porque mis hijos me sacan la ficha, ¿viste? Sí, sí, claro. O sea, yo me río de mí mismo gracias a ellos. Cuando tengo que sacar un turno para un restaurante, trato de decir, viste, un sábado que me colgué y no saqué, soy Fabio, viste, hola, soy Fabio. Pero me da cosa. Entonces siempre Rocco dice que hablo, hola, soy Fabio, Posca. Ahí están los puntos en el medio. Hablando de la fama, leí en algún lugar en el parto de Rocco una situación insólita. Quiero que la cuentes. Sí, bueno, creo que nos referimos a lo mismo. Te referís a... De la foto. Sí, estábamos... Hablando de fama y de las cosas que les pasan. En preparto, o sea, era el momento. Sí. Y el médico me decía, vamos a esperar un toquecito. Y yo, no, no, mirá, dale. Yo me empecé a poner nervioso, confiaba obviamente, pero estaba Luis ahí. Y le digo, pero ves, me dice, mirá, se está viendo, yo lo estoy viendo. No, no, ok, pero no te parece que hagamos la cesárea y demás. No, no, bancá, bancá, confiá. Sí, yo confío, pero no sé. Y las manos que me chivaban y vos cómo estás, bien, bien, bien. Y de repente abren la puerta una enfermera, no te puedo creer, Fabio, no me das un autógrafo. No. Sí, sí, sí. Las enfermeras. Muy loco. Muy loco. Sí, sí. Porque la verdad que no era el lugar. No era el momento y la verdad que yo soy un tipo, trato de ser agradable con la gente y en ese momento reconozco que le dije que no. No, le dije no. La verdad que no. No, estoy muy nervioso. En este momento no, claro. Está por parir, claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo se imaginan en 20 años? Y yo me imagino como ahora, un poco más crecido y espero que más evolucionado mentalmente, más allá de la piel, las arrugas. Eso mucho no me importa. Si bien le doy bola a tratar de tener una vida sana, de ir al gimnasio, cuidarme con la comida. Sí. Pero más que todo por salud, más que por estética. Y hago estas pavadas de ir al esteticismo. Ay, Dios. Está muy bien hecho, ¿eh? Los chicos de producción hicieron así como un... Así voy a estar en 20 años. Claro, claro. Creo que voy a ir más seguido a la esteticista. No quiero llegar a eso. Se comunicaron con el futuro de los chicos y sacaron esto. Y de Fabio, a ver... No me quiero ni imaginar. Bueno, voy a tener que operar un poquito las ojeras, ¿no? Los ojos. No, la verdad que... No sé, la verdad que... Vos estás siempre igual, Fabio. Sí, yo siempre... A ver, hace un tiempo me empecé a poner unas cremitas porque Luisa me dice, ponete, ponete, porque yo soy resalvaje. Imaginate que todo el tiempo en el mar, el sol, nunca me importó nada. En un momento, debo ser sincero, me empecé a poner un poco de crema, pero no tengo la disciplina de las cremas y la cosa esteticista por ahora. No me he tocado nada y, no sé, no niego a lo mejor en algún momento hacerme alguito. Pero te cuidas en las comidas, haces deporte. Absolutamente. Y algo bueno del paso... ¿Tomás alcohol? Sí, tomo, pero normal, digamos. Entreno mucho para poder tomarme un champán o, viste, compartir un vino. Vimos recién las imágenes del futuro de ustedes dos. ¿Algo bueno con el paso del tiempo? Todo bueno para mí. Todo, sí. Cuéntenme. Por favor. Y para mí, yo, por ejemplo, siento que soy otra persona que hace 20 años. No soy el mismo como hombre ni tampoco como creador. Y me parece que eso se ve en mi producción, se ve en mi vínculo. Antes me sentí muy identificado. Cuando Fabio contaba, bueno, hay productores con los que trabajé, que quizás tienen una imagen de mí, pero yo ya no soy ese. Yo pienso, ¿hay actores o actrices que trabajaron conmigo hace 20 años? Yo tampoco ya soy ese. Aprendí un montón, evolucioné. Yo mejor. Soy menos ansioso, soy mucho menos perfeccionista, aunque en realidad creo que pude ir adquiriendo con el tiempo una mecánica para poder tener la mente y la mirada más afilada. Entonces, tener más claro lo que quiero, cómo pedirlo, que eso es fundamental para mi trabajo de director. ¿Vos, Fabio, estás en tu mejor versión? Estoy en eso. O sea, creo que uno viene acá para evolucionar constantemente, ¿no? Y yo siento que la evolución en mi espíritu, en mi cuerpo, también en mi mente, ha sucedido en estos años, desde que nací. Y creo que hasta que me muera voy a seguir aprendiendo y conociéndome. Yo creo que la clave del ser humano para estar en paz es conocerse, ¿no? Creo que es lo que más he aprendido, obviamente de la mano de un terapeuta, en estos últimos años. Muy lindo, me encantó. Lo vamos a contratar para hacer un programa de uso ayuda, Fabio. No, no, tanto no. Vos decís que sea el libro. Pero un personaje puede salir de ahí. Una cosa es entenderlo que vos decís y otra cosa es vivirlo. Obviamente. Por eso hay una brecha grande. Bueno, tal vez en un futuro, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿En un futuro? ¿Sacan un libro? Vos sabés que, bueno, viene un corte ahora, pero yo siento que Muscari puede hacer de cualquier cosa una obra de teatro. Esto es una idea de él, así que se hace cargo él. Sí, mala. Pienso que vos, por todos tus trabajos y por toda la gente con la que hiciste tus obras y por todas tus puestas, me imagino que podrías hacer con nosotros tres, en dos minutos, una obra de teatro. Ponerte un título, hacer un guión, el vestuario, si querés. La cara de Muscari. Bueno, pero por suerte dijiste que íbamos a ir a un corte, así que lo puedo pensar un poquito. Dos minutos. Lo podés pensar. Dos minutos creo que te... Lo podés pensar. Muy bien, ¿no? Ahí va, ¿eh? Bravo, muy bien. Bueno. Bueno. Estamos todos bajo tus órdenes. Estamos todos bajo las órdenes de Muscari. Yo ya estuve pensando un poquito. Somos todos tus actores. Así que, bueno, los personajes que quiero que hagan van a ser una pareja, ustedes son una pareja, invéntense el nombre que quieran. Norma. Que van al psicólogo. Jorge. Norma y Jorge van al psicólogo, que es el señor Fabio. Perfecto. El psicólogo me gustaría que sea un poquito perversito. Ok. Porque el tema que trae la pareja a la terapia es un tema que está muy en boga, que es el poliamor. ¿Saben lo que es el poliamor? Contanos. Enamorarse de más de una persona a la vez. Bien, pero eso es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Porque ella está enamorada de vos, pero además está enamorada de otro hombre y vos no lo podés digerir, está bloqueado. Bien, bien, bien. Los actores te piden cuando vos les haces los planteos, te dicen, yo no quiero parecer así, yo no quiero parecer. Vamos a... No, yo no doy mucha bola a eso. No da bola. No da pelota. Vos, Fabio, es el psicólogo. Yo dejo que los actores actúen. Esto tiene que ser conventuario. No, yo voy a hacerlo. Proba, proba. Sí, esto tiene que ser un poco de activo. Yo no quería, ¿sabes? Toma, vos ponete el saco. ¿Vos ponete el saco? ¿Este saco me pongo? Sí, ¿te ponés este saco o vos ponete ese? Esto me pongo. Con el psicólogo vamos. Ya entendió. ¿No te dicen el saco del psicólogo mejor que el mío? No, no los dejo yo opinar sobre el otro. Con gorro no, demasiado. No hay que estar mirando nunca lo que hace el otro. No hay que mirar lo que hace el otro. Vengan, siéntense acá. Yo me siento acá. Lo único que no tenemos clima, estaría bueno... ¿Pero acá estamos en tramos? No, ya están sentados. Ah, ya estamos sentados. Ya están en la sesión. Yo, como psicólogo, voy a ocupar el lugar del muerto. Me falta un poquito de luz acá. ¿No podríamos bajar una lucecita? Es todo de ustedes esto. Ay, mirá, mirá la producción. Espectacular. No, no, tremendo. Tremendo. Jorge, por favor, sentate. Tu personaje está un poco bloqueado. Ok. No habla tanto. No te voy a cantar mucho. La que expresa la situación es ella. Y bueno, están a expensas de un tipo que no es muy normal y que es medio perversón. Perfecto. Pero es sutil, perverso es sutil. Claro, Fabio, recordemos que estamos en TN. Claro, parte. Bueno, ¿cuándo quedan? Poliamor. Poliamor se llama la obra. Ojo, próximamente en el Teatro Rellina después de derechas. Ponele, dale. Ponele. Acá hay un error grosso que le estamos dando la espalda al público, pero no importa. Pero bueno, chicos, háganse de abajo. Si vamos a estar sinceros, el público te vino a ver a vos. Claro, estuviste muy bien, estuviste muy bien. Abriete un poquito, así me ven mejor. Se amaba el tipo. Bueno, Norma, Jorge, ¿cómo están? Bien, estamos bien. Cuéntenme en qué los puedo ayudar. Preocupados. Entonces, yo estoy una vez por semana con ella y ella, la pareja de ella, vos sabés que esto es relacionado con una nueva modalidad que es el poliamor. Ella me dice, es el poliamor. ¿Cómo estás metido en los cuernos? Le digo. No, no, es el poliamor, me dice ella. Pero con el otro está todos los días, ¿te das cuenta? Disculpame. Estás muy nervioso. ¿Por qué te pones tan nervioso? Lo que no entendí es que vos, en realidad, no sos la pareja oficial de ella. No sería la pareja oficial. Vos sos, digamos. Bueno. ¿Cómo te llamarías? ¿En qué situación te pondrías? Bien. No, no, esto es un nuevo escenario. No me pongas el no adelante. No, no. Así no vamos a poder solucionar las cosas. No, no, sacalo. Sí, abrite. Doctor, nosotros, por lo menos en lo que ella me vende, que estamos en una nueva era. La nueva era del poliamor. Entonces ella puede salir con todos los tipos que quiera. Eso lo entendí perfectamente. Bien. Ahora, yo no sé si es así, si eso es la realidad que está pasando en la sociedad, o si es una cosa que no corresponde. Pero no te pongas tan nervioso. Tengo una pregunta, Norma. ¿Tu marido qué piensa respecto de Jorge? Sergio se llama. Sergio. ¿Está enterado? Sergio, sí, en realidad, yo le digo a él que él tiene que entender que el amor es amplio y uno puede amar a distintas personas a la vez. Y eso no cambia, digamos, no tiene por qué tener un rótulo. ¿Cuántas veces, digamos, él dice que lo ves una sola vez por semana? Esa es la demanda, ¿no? Y a tu marido lo ves todos los días. Sí. ¿Cuál, digamos, un día, sexualmente hablando, rinde una semana de tu marido o cómo es el tema? Un día con él, digamos. Claro, porque ¿por qué un solo día y no dos o tres? Bueno, porque rinde, rinde. Rinde bastante bien. Equivaldría a una semana de tu marido. Sí, porque con mi marido... Bien, 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 bien. Te estoy haciendo quedar re bien, ¿no? Te estoy haciendo quedar re bien. Me gusta este de psiquiatra, me gusta. No, no, no. ¿Y vos en qué situación estás? Vos, la idea tuya es en un futuro separarte de tu marido, en un futuro... No. Con esto, como dice él, poliamor, convivir con los dos. Poliamor, poliamor, mi marido, mi casa, mis hijos, el perro, los autos y él también. Perfecto, perfecto. ¿Y tu marido? ¿Por qué tengo que elegir uno u otro si todo es un amor? Obviamente tu marido no sabe de esto. No, no. ¿Tampoco lo intuye? No, no, para nada. ¿Fingís con él cuando haces el amor? No, 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 para nada. ¿No? No. ¿Y la pasás bien? Sí, muy bien, fantástico. Es distinto, doctor. Es distinto. Es distinto. Uno es un amor, los años, la vida y él es la pasión desenfrenada. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Es distinto, doctor. Me parece que ese fue un remate. Me parece que ese es un remate. Yo la pondría acá. Yo te diría que me pusieron mucho abrigo, che. Digamos, para. Es mucho abrigo esto. Sí, yo también, pero no importa. Yo para, digamos, para redondear un poco. Estamos como muriéndonos de calor, pero todo bien. Yo te diría, Jorge, que bajes un poco tus pretensiones, porque en realidad el que estás en off-size es un poco vos, ¿no? Entonces digo, aprovecha el día. Dale. Disfrutalo, gozalo, que seguramente, por lo bien que está hablando ella de vos, van a ser dos y tres días después. Pero no te apures. Dale. Y yo te diría que vos, si podés conservar esta genialidad de goce y felicidad, sigas así. Claro. Si es lo que te gusta. Y en un futuro, no ahora, en un futuro, proponele a Sergio un triplete. Ah, perfecto. Bueno, la dejamos para después. Gracias. Por favor. Espero habernos aquí al doctor. Y aplaudan que no estuvo mal. ¿No fue tan malo? ¿Cómo es? Aplaudan que no estuvo tan mal. ¿Eso sí? Y aplaudan. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, listo, ya está. Tenemos que decirlo. Chico, Cari. Para, les digo algo. Cari, ¿qué dijiste? Estamos contratados. Te digo algo. Devolución. Pocas veces, pocas veces he elegido una actriz que tenga que interpretar un rol que le lata tanto de adentro. Yo creo que en tu vida privada estás necesitando aire. Porque tenías una credibilidad, un verosímil. ¿Cómo viviste a mí? Bárbaro te vi. Vamos, vamos. Lo dicen que da re bien. Bueno, inviten a la gente al teatro. Sí. Bueno, por favor. Antes de... ¿Vos dónde estás? ¿En la plaza? Yo estoy en el paseo de la plaza. Jueves, viernes y sábado. Ajá. Lagarto Blanco, un show que no se pueden perder. Pueden venir a ver. Derechas, que estamos en el Teatro Regina. Sábado y domingo a la una del mediodía, la versión almuerzo. Es atípica la obra. Como es un gran éxito, agregamos la versión merienda. Sábado y domingo a las tres de la tarde también. Y los lunes a las nueve de la noche es la versión cena. Y Poli Amor en el Circo Tiani. En el futuro. Lo vamos a hacer. En el Circo Tiani. Con Rosy, con la dirección de Mujari. Y te esperamos también a vos. Y Fabio, nuestro psicólogo. Ahí estaremos, ahí estaremos. Y era un chico que yo me hice famoso por volantear, ¿no? Sí. Me gustaría si cuando me voy puedo volantear. Dale, claro. Y te ayudamos. Te ayudamos. Vamos, ¿eh? Como un chico venido. Chau, hasta la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.